86.578 acciones de tutela tienen a la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas como la entidad contra la que más se interpusieron este mecanismo constitucional, según el informe que presentó la Defensoría del Pueblo. Tiene que ver con la atención en servicios básicos, como por ejemplo para la justicia y la paz, que nosotros vemos que no ha cumplido el gobierno con los cometidos de restitución de tierras, de apoyo a las víctimas. El actual momento de conversaciones con la guerrilla de las FARC, la reciente ley de víctimas y los pronunciamientos en favor de la reparación estarían estimulando el uso de la tutela. Cuando se generan expectativas en la comunidad y luego no se cumplen con las mismas, entonces las personas acuden a los jueces de la República para que le obliguen al Ejecutivo, a las autoridades a realizar lo que prometió. En 2013, los colombianos interpusieron 454.500 acciones de tutela, la cifra más alta desde la implementación de este mecanismo constitucional. Por cada 10.000 habitantes se presentó un incremento del 5.84%, pasando de 91 a 96 acciones judiciales. Gracias. 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 Gracias.